Enfoque Animal Enfoque Animal Estamos en febrero, mes en el que acaba oficialmente la temporada de caza y en el que para vergüenza de la sociedad española un gran número de perros, especialmente galgos y podencos serán ahorcados, arrojados a algún pozo, alguna acequia, aún vivos quemados, semienterrados o en el mejor de los casos, si el galguero considera que ha sido un buen lebrel se dignará gastar una sola bala para ejecutarle. Hay estudios que hablan de 50.000 abandonos al año pero estamos seguras de que son muchos más ya que estas cifras sólo recogen los que aparecieron vivos o muertos pero sencillamente algunos nunca aparecieron. Entre los que son abandonados a su suerte sólo unos pocos conseguirán sobrevivir sin ser atropellados al hambre o al desprecio humano o lo que es lo mismo, sin que el cazador les lleve a una de esas perreras derratizadoras contratadas por algunos de los ayuntamientos en base únicamente al mínimo coste allí terminarán sus días hacinados con escasísima comida y por supuesto sin atención veterinaria sólo una mínima parte serán rescatados y puestos a salvo por una buena persona que por cierto sois la mayoría y al pensar en esto me pregunto qué clase de persona es aquella que disfruta empuñando un arma y con total frialdad apunta con ella a un animal indefenso lleno de vida y le dispara sin pestañear o qué induce a alguien a comprar una entrada y llevar a sus hijos a que sean testigos de cómo se humilla obligando a hacer actos completamente contrarios a su especie a unos pobres animales que han sido encarcelados encerrados maltratados humillados durante toda su pobre existencia precisamente con esta pregunta arrancamos el programa de hoy porque Enfoque Animal estuvo en una de las concentraciones convocadas por la Asamblea Antiespecista de Madrid contra el uso de animales en los circos comenzamos En el programa de hoy Valerio nos presentará a Tashir que está buscando un piso compartido Tendencias culturales en el asa del cubo de la mano de Tony Isasis Conoceremos la cocina sana y ecológica del restaurante Vega Sergio Torres charlará con Alicia Vila Pedro Pozas y Marta Merchan sobre la diversión a costa de los animales y visitaremos el santuario El Valle Encantado en la Sierra Oeste de Madrid Enfoque Animal Estamos aquí a pie de calle y hay muchísima gente que piden derechos para todos los animales la gente ya está harta de que se maltraten a los animales y que se gane dinero a costa de la libertad de los animales basta ya de animales en los circos en espectáculos ya esto no se puede consentir ya, basta Yo no me divierto por el sufrimiento Yo no me divierto por el sufrimiento Respeto y libertad para los animales Respeto y libertad para los animales Si es la vista fuera de la vista Esa es su problema No nos cita, nenas Enfoque Animal también está aquí apoyando a estas manifestaciones y aquí tengo a Araceli Hola Araceli pues obviamente anti-espesista ¿verdad? vegana, anti-espesista ¿Qué le hacen a estos pobres animales para que trabajen? ¿no? porque los animales están trabajando en este circo en circos como estos ¿qué les hacen para prácticamente explotarlos ganando dinero a costa de la libertad? Bueno por empezar le anulan sus instintos naturales ¿no? o sea sus instintos naturales los anulan en base a procedimientos de adiestramiento que algunos dicen que lo hacen en positivo con premios pero no es así hay muchos vídeos grabados con cámaras ocultas donde se ve perfectamente que los lastiman a los tigres y leones les quitan colmillos les quitan las garras en general ellos obedecen por el miedo porque previamente han sido maltratados con látigos el maltrato es brutal es evidente sí es tremendo y además es de por vida ellos están hacinados en jaulas que apenas pueden moverse y van de región en región pero ellos nunca tienen libertad es algo que parece increíble que siga existiendo cuando el circo puede ser un espectáculo magnífico con animales humanos ¿no? ¿qué te gustaría decirle a todas esas madres y a estos padres que nos están viendo en nuestro programa en Telecam en Enfoque Animal para que conciencien a sus hijos y eduquen a sus hijos y no lo lleven y no apoyen este maltrato encubierto que hacen los circos con animales es muy simple cuando un niño pide ir al circo con decirle que los maltratan los niños son empáticos por naturaleza y no van a querer ir o sea que si les dicen la verdad no van a querer entrar ¡Respeto y libertad para los animales! ¡Circo, sí! ¡Pero sin animales! ¡Circo, sí! ¡Pero sin animales! ¡Circo, sí! Todos podemos respetar a los animales es una elección y ellos eligen derechos para todos los animales derechos para todos los animales ¡Circo, sí! ¡Pero sin animales! ¿Te gustaría sentirte como un auténtico héroe? Es tan fácil como que te pongas en contacto con cualquier protectora y te conviertas en casa de acogida lo único que tendrás que hacer es tener contigo temporalmente a un animal que por su especial situación todavía no está preparado para ingresar en ella la protectora se hará cargo de buscarle su familia definitiva y de todos los gastos veterinarios para que tú lo único que tengas que hacer es darle cariño tranquilidad y protegerle esta oportunidad de mimar de dar cariño y de ayudar a un animal que lo necesita es una de las experiencias más maravillosas del mundo y ya sin más preámbulos vámonos con Valerio a conocer a Tassio nuestro pequeño gran héroe de hoy queridos amigos soy siempre yo Valerio Pino hoy estoy en Getafe y vamos a conocer a otro ángel de la guarda Alicia soy Valerio ya estoy aquí gracias me gustaría empezar la entrevista preguntándote quién es Alicia Villa cuéntame un poco quién eres tú o sea bueno pues yo soy una voluntaria de una asociación soy la presidenta pero como ya sabes en las asociaciones ser presidenta es ser una voluntaria más o sea nosotros no recibimos ningún tipo de salario por lo que hacemos lo hacemos de manera totalmente voluntaria y bueno pues yo soy la presidenta de una asociación muy pequeñita que se llama Evolución una asociación por la defensa de los derechos de los animales y que fundamos hace 15 años y bueno es una asociación muy pequeña mucho tiempo somos de las pioneras ahora afortunadamente cada día hay más pero cuando nosotros empezamos éramos muy poquitos todos obviamente estamos aquí porque el protagonista de esta sección nuestra es Tassio es este perrete maravilloso es este perrete maravilloso aunque aquí tenemos a otro ¿cómo se llama? Jiram pues mira Jiram este perro con estos hojazos impresionantes este perrito apareció abandonado en Talavera de la Reina que es una zona malísima de abandonos muchísima caza pero bueno él no es un perro de caza pero apareció abandonado por la calle entonces le capturó a la perrera y alguien nos mandó una foto a la asociación y realmente es que nos quedamos prendados de los ojos que tenía sabemos que no iba a ser un perro fácil para colocar porque bueno nosotros no tenemos albergue funcionamos con casas de acogida y sabíamos que iba a ser un perro complicado como no teníamos casas de acogida para él pasó a una finca el animal estaba fatal con lesmaniosis los oídos muy malitos y se pasó tres años hasta que realmente le buscamos un hogar que bueno que ha sido en mi casa pero o sea al final te lo quedaste me lo quedé yo me lo quedé yo porque era el animal que más necesitaba en evolución encontrar un hogar y era además el animal que más que más se adecuaba a nuestro estilo de vida porque muchas veces Valerio no es lo que tú quieras tener es lo que tú puedes o sea el animal que se puede adaptar a tu vida cuando tú coges un animal que no se va a adaptar a tu vida al final todos van a ser problemas y tener un animal va a ser un castigo y lo que tiene que ser es un compañero de viaje no un problema ahora que hemos conocido la historia de ese afortunado porque sí que ha sido muy afortunado y aquí se ve que bueno está muy bien y está guapísimo y feliz y muy cariñoso vámonos al gran protagonista porque sí que me gustaría que todos nuestros amigos que nos ven del foque animal conocieran la entrañable historia de Tasio y sobre todo Tasio está buscando una familia está buscando una casa y me gustaría que me contaras su historia este animalito apareció en un pueblo de Toledo en la cuneta atropellado estaba realmente destrozado entonces una de las chicas del pueblo que también se dedican a ayudar a animales nos llamaron en este caso pues en casa lo que estamos haciendo es tenerle en acogida y es que la figura yo desde aquí siempre reivindico el papel de las casas de acogida es que por mucho que queramos salvar animales hay animales como en el caso de Tasio que no pueden estar en un albergue no pueden estar en una residencia necesitan una casa para poder recuperarse entonces bueno pues este animal no solamente ha sido la labor física de la recuperación sino también la recuperación psicológica porque le estaba muy tenía un miedo atroz al ser humano cuando llegó casi Valerio no le podíamos tocar para darle las medicinas él mordía estaba tremendamente asustado por el susto de la situación y también por el dolor claro porque tenía muchísimo dolor entonces bueno pues hemos visto como poco a poco prácticamente está recuperado a nivel psicológico aunque bueno ahora está un poco asustado por la situación pero es un perro increíblemente increíblemente dicharachero ya se ha relajado y bueno pues tiene como un añito es muy bebé es muy bebé tiene un añito pesa 7 kilos y pico es que tiene un tamaño un tamaño ideal tiene el punto de cachorro que juega pero es un animal que luego pasa el día en casa acostado durmiendo o sea no da nada de trabajo o sea no no nos ha hecho en casa ninguna picia de nada no ha roto nada es una joya es un animal tremendamente cariñoso me gustaría que que le dijéramos a la gente que nos está viendo qué tipo de familia o qué tipo de personas o dónde es mejor que sea adoptado y que pueda estar porque sigue con el tratamiento bueno si yo te cuento sabes que como os comentaba llego con una fractura de fémur que la fractura de fémur bueno pues tiene una serie de tornillos puestos e interiores y eso fijó perfectamente entonces de las patas traseras se le está fenomenal y luego toda esta parte tenía toda la parte erosionada con todo en carne viva ha tenido grapas por todas partes luego un poco ya pues los traumas y los rehabilitadores cuando le han visto han dicho que era un milagro que este animal con el atropello que sufrió estuviera vivo porque realmente fue un golpe tremendo entonces bueno pues el animal estaba muy delgado desnutrido y tremendamente asustado o sea estaba con un estado de pánico también claro con el dolor que él presentaba porque aparte de la fractura él tiene otra lesión en la patita delantera entonces bueno pues es que no se podía casi mantener en pie entre una pata fracturada y la otra con una lesión que no podía apoyar bien entonces este o sea él puede perfectamente él hace una vida perfectamente normal con esta lesión o sea él corre pero vamos como un conejo o sea corre muchísimo lo que pasa es que bueno pues en evolución nos dejamos un poco a la vida por intentar dar un paso más pues por buscar el mejor tratamiento para el perro para mejorar en la vida lo mejor entonces y lo habéis conseguido lo hemos sí lo hemos conseguido estamos porque está muy bien le hemos llevado está haciendo rehabilitación entonces ha empezado con un tratamiento de rehabilitación a base de láser de hidroterapia todo para estimularle la sensibilidad de los nervios y bueno pues el martes que viene le hacemos una prueba a la facultad para ver cómo esa rehabilitación ha influido en los nervios independientemente de eso seguiremos con la rehabilitación o no o a lo mejor simplemente que hacer una pequeña intervención para fijarle un poco el carpo y ya está entonces sí que nos interesaría que la familia estuviera aquí en Madrid porque lo que haríamos antes de evolución es que nos haríamos cargo de todo el tratamiento de rehabilitación simplemente para que el animal fuera mejorando mejorando la vida entonces sería interesante que se pudiera adoptar por aquí pues para seguir con ese tratamiento qué guapo por favor es que de verdad vean como él es en realidad lo sumamente expresivo que es lo dicho es que es un animal lleno de vida de verdad y con estos ojos o sea es que tiene unos ojos y unos ojos que enamoran de verdad seguramente que va a encontrar a una familia maravillosa es que se lo merece porque de verdad que se puede adaptar a cualquier ambiente quizás es un ambiente quizás no que lo quiere mucho y él puede estar un poco más tranquila porque le encanta el campo pero luego se va a adaptar a una familia convive con gatos se lleva fenomenal con todo tipo de perros precisamente esto convive con gatos claro es que yo tengo enfrente de mis ojos hay una preciosidad Alicia cuéntame cato bueno pues cato cuéntame de cato porque claro que aquí donde lo veis parece un perro pijo un gato pijo así comprado que haya costado mucho dinero pues no cuando Xavier y yo lo recogimos no tenía pelo Valerio no sabíamos que iba a tener el pelo largo estaba en una de las colonias felinas que nosotros controlamos en Madrid y es que nos daba mucha pena porque es que cuando poníamos la jaula trampa para coger otros gatos para proceder a castrarlos y demás él siempre se metía porque él quería estar con la gente entonces bueno pues nos lo quedamos y poco a poco se convirtió en esta maravilla de animal oye es muy cariñoso él es muy cariñoso es muy cariñoso y parecen parecen vamos gemelos porque el color es que el color es igual o sea el tamaño y el color es igual puedo comentar una cosita Valerio solamente solamente pedir ahora estamos en plena bueno estamos a punto de que acabe la temporada de café en España hay millones de galgos que ya se han empezado a abandonar y desde aquí hay un llamamiento para que todas las personas que puedan cuidar de un animal en su casa durante uno dos tres meses por favor que contacten con nosotros o con cualquiera de las protectoras que se dedican a ayudar a galgos porque salvar a uno de ellos no depende solamente de nosotros depende de que vosotros podáis hacer un hueco en casa luego nosotros nos vamos a encargar de todos los gastos veterinarios y de encontrarles un mejor hogar pero por favor pensad en que también la ayuda tiene que partir de vuestra parte nosotros si no estamos atados de pies muchísimas gracias ha sido un placer conocerte con esta sonrisa maravillosa que tienes y espero espero que que él encuentre si porque ese no merece si si alguien quiere lo que sabe el cariño es que este perro se lo va a dar damas y caballeros abuelos y abuelas niños y niñas bienvenidos al gran espectáculo del circo esto es el circo entretenimiento para humanos que por qué lo hago pues no lo sé porque quiero porque puedo porque tiene un gran mensaje de fondo porque la ley me protege sí amigos el artículo 35 de la constitución española nos protege a todos en el trabajo leo textualmente deber de trabajar y derecho al trabajo libre elección de profesión u oficio promoción a través del trabajo y una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y la de su familia sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo otra cosa es que se cumple la ley como todos sabemos pero la ley está a ella nos podemos agarrar otros no tienen tanta suerte aborígenes australianos tribus africanas fueguinos y mapuches hacían las delicias de grandes y pequeños en los zoos humanos una práctica habitual en la época colonial parís la cuna de los derechos humanos libertad igualdad fraternidad rondan los años 20 allí existía una especie de parque temático un jardín de aclimatación en él los indígenas eran exhibidos como salvajes imaginen la sensación de angustia de estrés de ansiedad la cantidad de enfermedades que acarreaban por la itinerancia la malnutrición el frío europeo al que no estaban acostumbrados 1948 se aprueba por multitud de países la declaración universal de derechos humanos en la ONU pero y los animales ¿qué pasa con sus derechos? tenemos una declaración universal de bienestar animal es moralmente aceptable para los humanos únicos sujetos de derecho que posean y tengan animales para alimento experimentación vestimenta y entretenimiento siempre y cuando el sufrimiento innecesario sea evitado y nos quedamos ahí o damos un paso más tenemos una declaración universal de derechos animales que haría al animal sujeto de derecho por fin no solo de algunas libertades incluyendo al estado en su preservación y no a los propietarios he sido tan perro que no me he preparado la presentación del siguiente vídeo minuto así que voy a coger el toro por los cuernos y matar dos pájaros de un tiro porque prefiero burro grande ande o no ande y a cada cerdo le llega a susan martín así que buceando por youtube me he encontrado a este friki John Sackars en creative commons por supuesto a caballo regalado no le mires el diente basta ya de utilizar a los animales en nuestro vocabulario a no ser que el mensaje sea positivo y admiremos sus virtudes desigualidades y no creemos un mensaje de muerte y dolor no le mires el de la ¡Suscríbete al canal! 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 Un edificio inmenso en medio de ninguna parte. Grandes muros de hormigón, alambre de espino. Individuos privados de libertad, las horas contadas, la comida insípida. Pequeños compartimentos en los que apenas pueden moverse. Individuos que sufren, que quieren escapar, que escapan y se rebelan. Gente que dedica su tiempo y su energía a luchar contra la injusticia que se oculta detrás de esos muros. Gente que dedica su vida a mantener esos muros, a privar a otras de su libertad. Gente que se hace rica a su costa. Y una sociedad que mira hacia otro lado, que lo legitima, que se beneficia, que voluntaria o involuntariamente participa en su engranaje. Podríamos estar hablando de cualquier cárcel. Podríamos estar hablando de cualquier centro de explotación animal. Ni estos lugares son tan diferentes entre sí, ni robarle la libertad a individuos humanos es tan diferente de robársela a individuos de otras especies. Las vivencias de unos y otros son muy parecidas. Los valores que perpetúan su opresión y su encierro son los mismos. Y una jaula siempre será una jaula. En ese maldito sitio donde reina la tristeza. Reflexiones sobre las cárceles de humanos y no humanos. Por la Asamblea Antiespecista de Madrid. 824 ediciones. Un libro que no te puedes perder. Y en nuestra sección musical del Asa del Cubo, Simón D'Avico, de Torino, Italia. Un libro que no te puedes perder. ¡Gracias! 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 Estas personas que están quedando cerca de un lever que puede divertir el tralillo a un segundo tralillo y salvarse a la segunda tralilla. Pero hay un catch. En el otro tralillo, hay una persona tieda. Así que, por lo que hay cinco personas, te va a matar una persona. ¿Qué harías? La primera vez que la primera es que la primera es que la primera es que se puede pegar el lever y salvarse a la cantidad de personas que posible. La problema es más complicado cuando se revela que la persona en la segunda tralilla es no solo un hombre, sino un amigo de una familia. La primera es que la primera es que no hay que salvarse a la segunda tralilla, sino que no hay que salvarse a la segunda tralilla. Es un problema muy ético. Bueno, tengo un nuevo tralillo en el tralillo. Imagina que en la primera tralilla, en vez de cinco personas, hay un montón de animales. Chiquen, un perro, un perro, un perro, un perro, un perro, etc. Y la tralilla es rápida para matar a todos ellos. ¿Puedo pegar el lever para salvarse a la segunda tralilla? Yo sé lo que estoy pensando. ¿Quién es en la segunda tralilla? Bueno, aquí es el catch. No uno. No. No hay persona y no animal en la segunda tralilla. All I'm asking is, ¿por qué te pones el lever para salvarse a la segunda tralilla? No hay víctimas o consecuencias para que no te pones el lever. ¿Qué te pones el lever? ¿Puedo pegar el lever, ¿no? Ahora, ¿qué te pones que esto no es solo un hypothetical lever? Que esto es un real choice que puedes hacer cada día y salvar real, helpless animales? Hay infinidad de posibilidades de entretenimiento sin necesidad de perpetuar el esclavismo. La única enseñanza que tus hijos recibirán de ir a zoos, acuarios, delfinarios, circos con animales, será que los animales deben estar encerrados y generar miedo y desconfianza, ahondar más en la diferencia entre especies y por supuesto no generar ni empatía ni compasión. El asa del cubo, con conciencia de causa. Ser vegana no es solamente el resultado de la negación a consumir el sufrimiento de alguien, sino que consiste además en ser consecuente con el medio ambiente y con el resto de habitantes que viven en pleno derecho en nuestro planeta Tierra. Tres breves apuntes de lo que conlleva, por ejemplo, la cría intensiva del ganado vacuno. Uno, el 15% de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera son consecuencia de la flatulencia de las vacas. Dos, para que una vaca produzca un kilo de proteína es necesario que consuma alrededor de 13 kilos de cereales, o lo que es lo mismo. Para producir un filete de 200 gramos se precisan 50 cuencos de cereales. Y tres, para conseguir un kilo de carne son necesarios gastar 15.000 litros de agua, mientras que para un kilo de maíz solamente son necesarios 1.500. Cada tres segundos muere a consecuencia directa del hambre o de la sed un ser humano en nuestro planeta. Nosotras nos llegamos a participar en todo esto. Por eso te pedimos una vez más que nos acompañes con Valerio a comer rico, sano, ético y sin dolor. Seguimos en el centro de Madrid descubriendo los mejores restaurantes veganos. Hoy vamos a conocer el vegan. Hola Borja, ¿qué tal tío? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Alvega. Muy bien. Bueno, uno de los muchos camareros, ¿no? Uno de los tantos camareros que hay aquí a Alvega. Bueno, ya los conocemos. Me gustaría que me acompañaras hacia la cocina, donde está uno de los socios, ¿no? Sí, ahí está. Uno de los dueños del restaurante de Alvega. No aguanto más y quiero entrar ya en la cocina del Alvega, porque aparte de bonita, o sea, es que huele... Mirar aquí, por favor, mirar aquí qué plato tenemos. O sea, cuéntame esta maravilla de plato. Son unas brochetas de tofu, ¿vale? Están marinadas con salsa hoisin, como una barbacoa asiática. Sí. Y luego tenemos unos fideos de arroz con algas, un poquito de lechuga y vamos a terminar el plato. Qué pinta, por favor. Tío, qué pinta tiene. Mamma mía. Es una semilla. Mamma mía. Y unos terminados. Unos terminados de girasol, de lombarda. Vamos jugando un poquito. ¿Lo puedo sacar yo? Por supuesto. Qué honor. Mira, esto es un honor. Lo saco yo. Oye, veo a una mujer, porque en una cocina, si no está una mujer, no es una cocina, ¿no? Es como que me gustaría conocer a esta mujer tan guapa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. Bueno, tú eres una ayudante de cocina. Aquí tenemos los compañeros. Aquí hacemos la parte de postres, la parte de todo, verduras, ensaladas, lasañas vegetales y demás. O sea, que estos postres buenísimos que yo cuando vengo aquí me pido, ¿lo haces tú? Bueno, los hacemos todos. Somos un equipo y los hacemos todos con las recetas de Nico. Sobre todo hacemos cocina sana con productos muy muy naturales. Cuéntame, por favor, este plato. Estas son unas albóndigas a base de tofu, garbanzo, zanahoria. Sí. La ponemos sobre una pasta de quinoa. Sí. Que está un poco aromatizada a lo que es la salsa con una salsa a base de coco, pimientos y un poquito de picante, muy poco picante. Oye, esto podría ser casi medio italiano, ¿eh? Como plato. Esto sí, nos basamos un poquito en la albóndiga tradicional, pero cambiando la base de la salsa. O sea, no usamos salsa de tomate convencional, sino que la variamos un poco. Y luego la terminamos. Bueno, ¿y esta salsa y esta crema? Es una crema de yogur. Ajá, crema de yogur. Sí, con hierbabuena, limón y un poquito de ajo. Todo es vegetal, el yogur. El yogur es de soja. El yogur es de soja, obviamente. También ponemos unos germinados. Unos germinados que le da el toque chulo final, ¿verdad? Sí, tenemos unas pipas de calabaza rebozadas que las hacemos con harina de garbanzo. Ahora es para evitar el tema del gluten. Este es un plato sin gluten. El Vega, aparte de restaurante, también es bar. Porque como podéis ver, tiene aquí una barra maravillosa. Y me gustaría preguntarle a Abel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿cuántos sois aquí en el Vega? Porque sois muchos. Bueno, actualmente en la barra somos seis personas. Y después en cocina tenemos a siete compañeros. Nada, para un local tan pequeñito creo que funciona muy bien, que está muy bien. ¿A qué hora abrís y a qué hora cerráis? Estamos todos los días de una a una. Y nada, la cocina no abre todo el día, pero por la tarde, sobre todo para extranjeros y demás, que tienen otros horarios, así que tenemos aperitivos, tenemos algunas sopas. Y bueno, intentamos cubrir, ya te digo, las necesidades de todo el mundo. ¿Y el fin de semana? El fin de semana, esto es una locura. Es que claro, he visto a estas mujeres tan guapas y le quiero preguntar, hola, hola, muy buenas, ¿cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿y tú? Yanira. Yanira. Pues realmente no somos veganas en el sentido estricto de la palabra, pero sí que nos gusta el concepto del respeto animal y la comida de este tipo. Entonces aprovechar, venir a un sitio que hace esta alimentación. La cocina vegetariana es riquísima, es riquísima. Yo no veo la necesidad del sufrimiento animal. Es horrible, es horrible lo que les hacen pasar a los pollitos. Es que nosotros es que estamos muy sensibilizadas con esto. Amamos los animales. No te puedo decir más. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Perdonad la molestia y que seguís disfrutando porque esto está buenísimo, ¿verdad? De verdad que sí, riquísimo. ¿Desde cuánto tiempo ha nacido la idea del Vega? Bueno, el proyecto surge, tengo una idea en la cabeza, dando vueltas, siendo cocinero de toda la vida, pero hace cinco años que soy vegano. Entonces tenía ganas de hacer algo basado en los conocimientos de cocina convencional basado a vegano, ¿no? Una oferta divertida que todo el mundo pueda disfrutar y que también se pueda hacer una cocina con distintos productos sin necesidad de producto de origen animal. Cruelty free, ¿no? Completamente. Cruelty free, eso. Sin dolor y crueldad. Eso. Entonces, cuando conozco a José y a David, que son mis socios, ellos también tenían idea de hacer un tipo de restaurante consciente, también con el medio ambiente, con la ética animal y a base de producto ecológico. Entonces juntamos un poco el concepto de todos y surgió Vega. Me gustaría que un cocinero que lleva cinco años siendo vegano le pudiera dar unos consejos, o sea, ¿por qué, por ejemplo, la gente se debería de acercar al veganismo y cambiar, ¿no?, sus hábitos? ¿Por qué? Bueno, yo básicamente creo que es base al respeto, el respeto por la vida en general y luego por la ética y luego también por un tema sostenible, ¿no? Es un tema sostenible de recursos que al final cuando producimos o criamos cierto tipo de animales para el consumo, estamos consumiendo muchos recursos del planeta cuando se podría ahorrar, digamos, ese paso. Y además, obviamente, por el tema de la ética, porque creo que es muy importante respetar la vida de todos, todos los seres vivos del planeta. Absolutamente, sí. Yo quiero añadir que, bueno, pues entre comillas, ¿no?, egoísticamente, eso también es muy favorable para la salud también de cada uno, ¿no?, para la salud de los animales, para la vida de los animales, pero también para la salud nuestra de las personas, ¿verdad? Sí, al final una dieta vegana, al ingerir, bueno, los tipos de alimentos basados en cereales, legumbres, verduras, estamos cumpliendo y estamos consumiendo todos los alimentos necesarios, no hace falta otro tipo de alimento. Para no hacer nutrición. Eso mismo, eso es algo que la gente por ahí tiene miedo, ¿no?, a dar el paso, a dar el cambio y piensa que le puede faltar algo y no, está comprobado hace mucho tiempo que se puede vivir perfectamente y hay veganos de muchísimos años y veganos de toda la vida, ¿no?, que llevan una vida completamente normal. Claro que sí, claro que sí, Nico. Muchísimas gracias, de verdad, y enhorabuena por el Vega, porque tiene un éxito, bueno, imparable ya, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que vamos muy bien y cada vez más gente viene y le gusta y lo recomienda y la verdad estamos muy contentos. Sí, muchas gracias por la nota. Os invito a que conozcáis el Vega. Gracias. Gracias. A las antiespecistas, una de las preguntas más habituales que nos hacen es, ¿entonces a ti te da lo mismo la vida de un cerdo? Que la de un humano. La pregunta en sí misma encierra una fuerte connotación especista. Exactamente igual que encierra una fuerte y sucia connotación racista la pregunta de, ¿entonces a ti te da lo mismo la vida de un blanco que la de un negro? La importancia de una vida no puede ser valorada por la especie, la raza, ni por supuesto el sexo al que pertenecemos. En la charla debate de hoy nuestros invitados pondrán encima de la mesa todo lo que existe detrás de la caza, de los zoos, de los circos con animales, en fin, de todas aquellas actividades lúdicas donde para que alguien se divierta otro tiene que sufrir o morir. Esto ocurre también con el indignante deporte del tiro al pichón y por supuesto con esa afición a la sangre de los toros, como las becerradas, las novilladas, en general todo lo relacionado con la teaguromaquia, pero que por sus especiales características este tema lo trataremos en el próximo programa que se titulará Pero, ¿el toro sufre? Adelante Sergio. Saludos y bienvenidas a un programa más a Enfoque Animal, el programa de animales y derechos animales de Telek. La sociedad avanza y exige cambios legislativos en la manera en la que utilizamos a los animales en muchos de los espectáculos que recorren la geografía de nuestro país. Tu diversión me mata y ese es el tema del programa de hoy y tenemos con nosotros y con nosotras a tres personas, tres personas que nos van a ayudar mucho a profundizar en los temas que vamos a tratar hoy, que son los zoos, los circos y la caza con animales. Tenemos a Marta Merchan de Infocircos, un saludo Marta. Hola. A Pedro Pozas del proyecto Gran Simio y Alicia Vila de la asociación Evolución. Muchas gracias a los tres, a las tres por venir. A vosotros. Y empezamos directamente, empezamos con Marta y le vamos a hacer una pregunta concreta. ¿Supone un maltrato para los animales la utilización de ellos en los circos? Pues sí, evidentemente sí. La única manera de conseguir que un animal salvaje realice un acto, una conducta totalmente ajena a su propia naturaleza, es mediante la fuerza. Un tigre, por naturaleza, nunca va a atravesar un aro de fuego, un oso no toca la trompeta y no monta en bicicleta y un elefante no se dedica a caminar sobre un alambre en alto. Entonces, bueno, pues el entrenamiento de estos animales está dirigido a conseguir que el animal esté en un estado de miedo y sometimiento para que realice estos actos. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través del castigo físico, de la privación de alimento, del abuso verbal. De hecho, bueno, se ha observado en muchas ocasiones leones orinar de miedo ante el simple grito de su entrenador. Y, bueno, pues evidentemente hay maltrato. Aparte del entrenamiento, que efectivamente está basado en la fuerza, es un hecho que la propia naturaleza del circo, como itinerantes que son, no pueden nunca cubrir las necesidades básicas de estos animales. Eso es otra forma de maltrato. Un circo, por muy buenas que fuesen sus intenciones, nunca va a poder ofrecer a estos animales un alojamiento adecuado, un ambiente donde puedan realizar sus conductas naturales, sus comportamientos sociales. Entonces, el transporte en sí mismo es un momento muy estresante para estos animales. Entonces, pues evidentemente hay maltrato. Muy interesante esta reflexión. Y la trasladamos también a los zoos y a los espacios de reclusión de animales. Y en este caso le preguntamos a Pedro, Pedro Pozas, de Proyecto Gran Simio, si suponen los zoos y los espacios de reclusión para animales también un maltrato. Totalmente. O sea, lo que está muy claro es que los animales que están en los zoológicos no están en condiciones buenas dentro de su propia especie. Por ejemplo, tenemos delfinarios donde se están utilizando delfines haciendo también espectáculos circenses que están totalmente ajenos a lo de su propia especie. Y para hacer una serie de, como decía antes, de saltar por un aro, pues les tienen muertos de hambre y cada vez que hacen un ejercicio le tienen que dar. Hay animales que, por ejemplo, el 90% de los animales que están en los zoológicos están psicológicamente mal. Cuando los niños o los padres llevan al zoológico y ven a lo mejor al león que están dando vueltas constantemente o ven a lo mejor al elefante moviendo la cabeza, esos son comportamientos repetitivos, son comportamientos psicológicos que no son naturales. Y, bueno, pues evidentemente... Ah, bueno, también, por ejemplo, mucha gente que ha venido o que va al zoológico de Madrid pues verán a los gorilas incluso comerse sus propios excrementos. Eso también es otro comportamiento de que psicológicamente la cautividad de estos animales no son su propio hábitat. Por supuesto, ellos necesitan muchísimo más espacio, con lo cual, evidentemente, hay un maltrato, pero otros. Unas especies menos, otras más, pero en realidad casi todos están... De hecho, ya ha habido ya informes científicos en el que el 100% de los grandes simios que están en los zoológicos están totalmente psicológicamente mal. Entonces, con lo cual, evidentemente, hay un maltrato. Y desde aquí, pues pido a los padres que no lleven a sus hijos a ver animales que están encerrados porque hoy en día hay suficientes medios para enseñar a un niño cómo es un león, etc. Y hay suficientes medios por la televisión, por documentales, pues para decirle a un niño lo que es un elefante, lo que es un gorila y no llevarlos a centros de tortura. Bueno, también queríamos hacerle esta pregunta a Alicia sobre el tema de la caza. Hay un tipo de caza en la que se utilizan animales, que son la mayoría perros y sobre todo de la raza de los galgos, y queríamos preguntarte un poco sobre esta misma problemática. ¿Estos animales sufren maltrato? ¿Sufren maltrato durante su vida productiva como animales de caza? Sí, claro, evidentemente, claro que sufren maltrato por la manera en la que les crían y por la vida cinegética tan corta que tienen. Nosotros nos encontramos, las asociaciones que recogemos animales abandonados, cuando recogemos galgos, la edad media del galgo que recogemos abandonado es de dos años. Entonces, cuando un galgo puede vivir perfectamente 15 o 20 años, entonces se les crían unas condiciones infrahumanas en garajes, en cuadras, sin luz, sin buena alimentación. Incluso los galgos de campeonato, los galgos que sé que valen muchísimo dinero y que producen muchísimo dinero, como hay toda una mafia de robos y de venta de estos galgos, están todavía en peores condiciones, en zulos, bajo tierra, encadenados y con una vida miserable. Y luego, es lo que te comento, que tienen una vida útil muy corta para los galgueros. Claro, y volvemos ahí ahora para concretar un poco a una pregunta que quiero trasladar a los tres. ¿Qué datos tenemos sobre este, por lo menos el dato aproximado, o si no el dato aproximado, la imposibilidad de tener esos datos sobre los animales, tanto en circos como en zoos y como animales utilizados en caza? Marta, ¿tenéis algún dato o alguna valoración sobre esto? No tenemos, porque de hecho es que no existen datos, o sea, ni siquiera el gobierno central tiene un registro, no existe un registro público de los circos que actúan en España, por dónde van, ni siquiera, bueno, por supuesto, de los animales que tienen. Nosotros en Infocircos llevamos años intentando hacer un seguimiento de los circos y tratando de tener un inventario de los animales que tienen, pero es prácticamente imposible. Primero, por lo que digo, que no existe un registro público, hay bastantes circos en situación de ilegalidad, otros con frecuencia cambian de nombre, de domicilio, lo cual complica mucho más este asunto. Y ya para hacerlo todavía más difícil, pues es muy frecuente que los circos se alquilen entre ellos los números, con lo cual unos leones que esta semana están siendo actuar en un circo, la semana que viene o la siguiente temporada van a estar actuando en otro, con lo cual es prácticamente imposible hacer un seguimiento. Nosotros, bueno, un inventario al que llegamos hace un par de años o así, hicimos una estimación aproximada de unos 54 circos que estaban actuando en este momento en España, bajo 70 nombres diferentes. Pero, vamos, insisto, es algo aproximado porque es prácticamente imposible, dada las circunstancias que, bueno, pues... Y además en este caso, perdona que te interrumpa, en este caso también tiene un problema asociado que es el problema de la seguridad, ¿no? Porque no solo es la defensa de los derechos de los animales, de estos animales que son utilizados, sino también existe un problema de... podría existir un problema de seguridad al no estar controlado ese número de animales y ese número de espectáculos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí, esto es un punto en el que nosotros incidimos especialmente cuando nos dirigimos a los ayuntamientos, a los grupos políticos, que existe un problema de seguridad ciudadana y de sanidad animal. O sea, hay muy poco control en lo que respecta a los animales salvajes utilizados en los circos. De hecho, no hay una legislación específica aplicable a ellos. Y con respecto a la seguridad, pues sí, hay muchos casos de fugas de estos animales, de ataques a sus adiestradores o a sus domadores o a gente del público. Sí, sí, hay una falta de seguridad importante. Y, Pedro, volviendo también a este tema de los datos, no sé si tenemos datos de los zos, aunque se supone que debería ser más fácil, ¿no?, al ser un sitio y un recinto que muchas veces tienen cierta dependencia de las administraciones públicas. Y otro dato también, que no sé si es un mito o es una realidad, es el número de animales, no solo los que están recluidos, sino los que mueren o pueden morir durante los entrenamientos. ¿Eso es cierto? Bueno, pues tampoco hay ningún dato. Es totalmente imposible. Nosotros intentamos hacer una especie de descenso de los grandes simios y es que es imposible cuando acabamos el descenso de los zoológicos que hay en España. Resulta que cuando volvemos de nuevo ya los han cambiado. Hay una práctica dentro de los zoológicos que son, pues, que se ceden animales. Hay animales que se mueren y que los entierran y ya está, aunque tengan que tener un registro, pero no hay un control exhaustivo a nivel nacional. No sabemos cuántos animales. Hay jaulas que se quedan vacías porque el animal muere y al poco tiempo de nuevo es ocupada por otro animal de la misma especie, porque se lo dan a otro zoológico o porque lo compran, etcétera. O sea, que no hay un control absolutamente absoluto para nada de lo que están paranzando. A lo mejor sí que puede haber en cuestiones de especies concretas, como los delfines o como las orcas, que ya hay un seguimiento más riguroso. Ahí sí que se podría controlar un poco la cantidad que hay. Pero un zoológico tiene cientos de animales y ya no solamente estamos hablando de los grandes, sino también de los pequeños, serpientes, arañas, peces, etcétera, que es que es imposible hacer un seguimiento ni tampoco saberlo. Vale, y creo que en esto, Alicia, seguramente, a lo mejor, desgraciadamente, sí que tenéis algunos datos más sobre el número de animales, por lo menos los que se encuentran o los que aparecen en estas fechas, además, acercándose a febrero, sobre animales abandonados que tienen que ver con la caza. Lo que pasa, Sergio, es que de todos los animales que recogemos, se calcula que solamente las protectoras somos capaces de salvar el 10% de todos estos galgos, porque muchos mueren, solo les entierran, nunca sabemos de ellos, en perreras, las perreras no dan datos, entonces se supone que solamente somos capaces de salvar un 10%. Los últimos datos que se tienen es que aproximadamente en España había unos 190.000 galgueros federados. Te estoy hablando de que cada galguero federado no tiene solamente un galgo, sino tiene por lo menos tres o cuatro galgos. Luego están los no federados, la caza furtiva y los galgos que no se registran, que son muchísimos más. ¿Podríamos hablar de un millón de galgos? Podríamos hablar de, claro, infinito, infinito, un país tan grande como España, con grandes planicies, con muchísimas zonas rurales, es imposible controlar. Y casi ninguno está identificado, creo que uno de cada cuatro está identificado, entonces el problema es muy, muy grave como para poderle poner un número exacto. O sea, que hablamos de un millón de animales que además nunca superan los tres o cuatro años de edad, ¿no? Nosotros, la vida de la edad media del animal que recogemos son dos años. Quizás las hembras encontramos alguna un poquito más mayor, porque a lo mejor los galgueros han estimado que era buena criando y la han mantenido hasta los cuatro o cinco años, pero nunca encontramos galgos de 10, de 12 años, de 13 años, porque a un galguero no les es útil, o sea, la vida cinegética es muy corta, les supone mucho más rentable matarlos, estar criando y el año que viene volver a probar esos ejemplares y quedarse con los que realmente le van a rendir. Bueno, pues se nos pone un gran nubarrón, un gran nubarrón después de todos estos datos que nos han comentado nuestros compañeros, pero ahora sí que me gustaría preguntaros también sobre el futuro, ¿no?, sobre si hay esperanza, si están habiendo cambios legislativos que equiparen un poco la legalidad y las leyes de las administraciones públicas al sentir de la ciudadanía, que yo creo que sí que es claro que ha avanzado, pero no ha sido reflejado en las leyes. Entonces, quería preguntar sobre esto, Marta, si vosotros tenéis datos o si sabéis que se ha avanzado o no se ha avanzado en las administraciones públicas en el tema de los circos. Sí, pues la verdad es que por suerte sí, yo creo que todos hemos visto que el 2015 como un año en el que se han abierto puertas, ¿no?, es el principio del fin, yo creo, de los espectáculos con animales en este país. Desde luego, en concreto, los circos con animales, creo que tienen los días contados, esperemos, y sí, en 2015 se han casi duplicado el número de municipios que se han declarado libres de circos con animales y ahora prácticamente todas las semanas hay nuevas localidades que se están sumando a la iniciativa. ¿Y la cifra aproximada en la que está ahora? Ahora mismo hay casi 250 municipios en España que se hayan declarado libres de circos con animales, incluyen las ciudades más grandes, salvo Madrid todavía, pero sí, Málaga, Córdoba, Cádiz, Barcelona, Valencia, vamos, las grandes ciudades en general, y bueno, multitud de sitios pequeños también, pero sí, casi 250 ahora mismo, y Cataluña en el 2015, en toda la comunidad autónoma, prohibió a partir de 2017, se ha efectivo en 2017, la prohibición de circos con animales salvajes. Bueno, es un dato esperanzador, sin lugar a dudas, y como apunte también local de Madrid, decir que también hace pocas fechas se aprobó en la Junta Municipal de Arganzuela la moción de instar a las áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid para trabajar en esto, así que esperamos que pronto la ciudad de Madrid se sume a este número de animales. Y Pedro, quería hacerte una pregunta parecida, ¿qué futuro vemos para esto? Y también una cosa que hemos comentado tú y yo en algún otro momento, sobre también los cambios legislativos necesarios en torno, por ejemplo, al CITES. Quizá hay mucha gente que no conoce qué es exactamente el CITES, y creo que sería interesante que tuvieran una valoración y la necesidad de hacer cambios legislativos sobre eso. Bueno, por un lado te diré que con respecto a los zoológicos no está pasando igual que por suerte está pasando con los circos. Los zoológicos hay mucha gente que sigue yendo, los zoológicos no se está considerando a los animales que es maltrato. No hay tampoco políticos que intenten por ahora, o sea, por el momento, los políticos de antes, que intenten parar lo que es la entrada de los animales en los zoológicos o parar los delfinarios, los orcarios. Es más, en Canarias creo que incluso ahora mismo se quiere abrir también otro delfinario. Y entonces, bueno, pues en cuestiones de los zoológicos se necesita urgentemente una renovación de la ley de zoológicos, que está ahora mismo vigente, que es totalmente pésima. Los zoológicos no tienen ni siquiera protocolos de seguridad. Recientemente, el año pasado, ha habido dos zoológicos, uno en Mallorca y el otro en Puerto Aventura, donde se escaparon chimpancés y los dos chimpancés que se escaparon han sido muertos a tiros. Con lo cual, no hay absolutamente una regulación. Y en el sentido de que me comentabas antes, con respecto al CITES también, de nuevo, nosotros queremos intentar que se delogue el Real Decreto 1333 del CITES. El CITES es un convenio existente en el cual se protege a los animales en peligro de extinción, bien a los que son españoles o bien también al resto de los países que estén incluidos dentro de ese convenio. Entonces, el CITES más que todo es sobre contrabando, es más que todo económico, es más que todo como si fueran objetos los animales. Entonces, en esta ley que yo he dicho, en este Real Decreto de 1333, por ejemplo, una de las cosas que pone claramente es que si los animales incautados incautados por el SEPRONA o por aduanas, etcétera, no encuentran un lugar, o si lo llevan a un centro, pues resulta que no lo pueden mantener, pues existe la posibilidad, además por ley, por que esos animales sean muertos, o sea, que los maten. Se han ejecutado. Exactamente. Con lo cual, bueno, eso estamos hablando de un maltrato, efectivamente, en los circos, un maltrato de los animales domésticos, pero no se está tocando absolutamente para nada el maltrato del resto de los animales, ¿no? Y aparte también de eso, de las dos leyes que te he dicho, que hay que renovar la ley de zoológicos, que hay que renovar o quitar este Real Decreto, lo que está clarísimo es que se necesita, a nivel nacional, una ley de protección animal. Nosotros, ahora recientemente, además inclusive lo hemos pedido también a la Unión Europea, para que, ya que los estados no son capaces de hacer ellos mismos una ley de protección animal a nivel nacional, pues que sea una directiva que todos los miembros que pertenezcan, pues la cumplan, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese campo, en este terreno, en el terreno de los zoológicos, de los delfinarios, y vuelvo a incidir, por favor, no llevar a los niños, a los delfinarios, a los zoológicos, ni a circos tampoco, porque desde luego es una verdadera barbaridad lo que se está cometiendo ahí. Bueno, pues un poco triste tu exposición, pero necesaria y... Pero real. Y estamos en un punto de reivindicación y de necesidad de lucha en este sentido. Y Alicia, quería preguntarte también un poco este sentido. Después de haber sufrido la ley de Cospedal, por ejemplo, en Castilla-La Mancha de Caza, en la que los perros pasaban a ser lo peor casi, vamos, que no tenían absolutamente ningún derecho y la caza y los derechos de los cazadores estaban por encima de cualquier otro derecho, ¿ha habido... ¿existe algún tipo de avance? ¿Ha habido avances en las leyes, en las administraciones públicas, sobre este tipo de cuestiones? Bueno, pues es que a colación de lo que decía un poco Pedro, es que como no hay una ley estatal, toda la competencia está regulada por las comunidades autónomas. Entonces, las diferencias entre una comunidad a otra son abismales. En el tema de la caza es que estamos... Es que nos tenemos que dar cuenta que es un mundo muy rural. Entonces, sí que es verdad que aunque la sociedad va avanzando en las ciudades, con el tema de los circos, con el tema de tal, el mundo rural todavía sigue muy atrasado. Es verdad que ha descendido el número de cazadores, también un poco por la crisis económica, pero a nosotros se nos hace muy complicado regular el tema de la caza. Regular que todos los animales estén identificados, regular que el SEPRON haga inspecciones y que sancione adecuadamente. Por eso, lo que pedimos es una prohibición, sobre todo el tema de la caza con galgo, que sí que creo que es un tema de lo más sangrante en cuanto a protección animal en España. Es el único país donde se permite la caza con galgo. Y bueno, ahí estamos un poco intentando que eso por lo menos sí que se pueda alcanzar. Y luego el resto de los demás perros, pues regular las condiciones de vida y la identificación. Pero es un tema complicado por eso, porque está muy arraigado en el mundo rural todavía. Claro, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que muchas de las reivindicaciones que tienen que ver con los perros utilizados en caza es básicamente que se cumple la ley que hay ya, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que la ley, pues muy poca gente la cumple y hay muy pocos efectivos que lo persigan y hay muy pocos medios para llevar a cabo las sanciones. Entonces, pues sí que es penoso. O sea, no es posible que una persona que viva en una ciudad como Madrid no pueda tener seis animales en su casa porque incumple el que no tiene núcleo zoológico, pero en cambio a un cazador sí que se le permita tener diez animales en una reala. Claro. Entonces es un poco... Bueno, pues aquí ha quedado un poco reflejado el tema de hoy. Me gustaría que cada uno de nuestros invitados pudiera decirnos dónde la gente que está hoy viéndonos puede ampliar la información y me gustaría que si tenéis una página web o algún espacio web para que pudieran ampliar esa información, la comentéis, Alicia, por ejemplo. Bueno, pues yo represento a una asociación que se llama Evolución, Asociación por la Defensa de los Derechos de los Animales y nosotros desde el 2001 estamos como muy centrados en el proyecto Salvar al Galgo Español que se encarga del rescate y de la búsqueda de nuevos adoptantes para galgos abandonados. Entonces cualquier persona que pueda hacer un trocito, un espacio en su casa para que nosotros con los galgos que recogemos famélicos, desnutridos, aterrorizados podamos brindarle un nuevo hogar por favor que se ponga en contacto con nosotros. También es muy importante, ahora en febrero acaba la temporada de caza con galgo en España. Nosotros somos parte de una plataforma que se llama No a la caza con galgo y otras razas que reivindica el fin de la caza. Entonces os pediría que os metierais en internet, buscasteis la página web y en febrero que cuando se hace la próxima manifestación pues acudáis todos a demandar el fin de estas prácticas. Muchas gracias Alicia. Marta. Bueno, pues sí, pues Infocircos en nuestra página web infocircos.org se puede informar sobre el trabajo que hacemos y sobre todo sobre ver más en profundidad un poco lo que hemos apuntado aquí, lo que hay detrás de los circos porque como decía Pedro, sí que es importante pedir a la gente que no asista a estos espectáculos, esto es lo básico. Y sabemos positivamente que la mayor parte de la gente que sigue asistiendo a ellos es por desconocimiento, o sea, no se imaginan lo que hay detrás de lo que están viendo. Entonces es muy importante que la gente se informe. Y bueno, pues en nuestra página web pueden obtener toda la información que haga falta. Infocircos es una coalición de cinco asociaciones de protección animal que son Anda, Fahada, Anima Naturalis, Born Free, que es una asociación británica, y App Prima Domus, una asociación holandesa. Muy bien, perfecto. Pedro. Bueno, yo soy del proyecto Gran Simio y entonces, bueno, los objetivos principales del proyecto Gran Simio es luchar por los derechos de los grandes simios y también por la protección de su hábitat y por los que están ahora mismo cautivos. Pero además, pues bueno, pues estamos también trabajando y luchando en contra de los definarios, zoológicos, circos, etcétera. Entonces podéis encontrarnos cuando queráis en la página web que son 3W, proyecto Gran Simio, y entonces ahí ya podéis tener toda la información y toda la nota de prensa que estamos lanzando constantemente. Perfecto, muchas gracias. Pues con esto son temas como muy extensos y muy importantes. Hemos intentado hacer un apunte por encima de todos ellos. Por eso luego podéis informaros en los espacios de cada una de las asociaciones que están aquí representadas. Y nada más. Esperamos que os haya sido útil, que os haya servido, que como dice Pedro, no acudáis con vuestros hijos e hijas a este tipo de espectáculos y que trabajemos todas juntas un poco en este sentido de avanzar socialmente hacia la eliminación de este tipo de espectáculos con animales que creemos que deben ser erradicadas en pleno siglo XXI. Bueno, pues vamos a presentar ahora unas imágenes del reportaje que hicimos en San Antón, en las fiestas de San Antón de Madrid que fueron el 15, 16 y 17 de enero en la que el Ayuntamiento de Madrid ha dado una vuelta a estas tradicionales fiestas que comenzaron hace más de 50 años acompañando a los animales que vivían y cohabitaban con nosotros en las ciudades, animales de consumo que vivían y ese día tradicionalmente se les cuidaba, se les daba de comer comunitariamente. Esa tradición ha evolucionado y junto con las actividades que plantea la Iglesia, la Iglesia cercana de San Antón, pues se han sumado un montón de actividades más en las que el Ayuntamiento abrió la posibilidad de participación a un montón de entidades. Cerca de 30 entidades instalaron sus mesas informativas, hubo más de 50 charlas durante los tres días y de puestas en común de debates, de posición, de trabajo de estas ONGs. Se crearon varios puntos de adopción donde sabemos que varios animales han sido adoptados y creemos que es la mejor manera de reivindicar y de recordar a este santo egipcio que vivió y dedicó su vida al cuidado de los animales y que en pleno siglo XXI lo hemos transformado en un espacio de trabajo común, de amor a los animales y de concienciación social de la participación real que tenemos que hacer con nuestros animales en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Os dejamos con las fiestas de San Antón en Madrid. Gracias. Hoy es San Antón, estamos aquí en la puerta de la parroquia de San Antón y estamos en la festividad de los animales, la festividad de San Antón. Estamos con una vecina, ¿su nombre? Pilar. Pilar, estamos con Pilar que nos va a contar el porqué de los panecillos de San Antón, de porqué tenemos la impresionante cola de gente que hay esperando para comprar y de dónde viene esta fantástica tradición. ¿Qué tal, Pilar? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Cuéntenos un poco. Bueno, pues mire, esto es una historia, es el abogado, dicen que del trabajo, que me emociono. Entonces hoy estamos todos con mucha falta de trabajo y todo, entonces se guarda un panecillo en un sitio que no se vea escondido con una moneda. Te puedes comer las demás, por supuesto, no se pone duro y al año que viene cuando es la fiesta te comes esa que has dejado el año pasado y pones otra. Y gracias a Dios pues hasta ahora llevo más de treinta y tantos años y no me falta el trabajo, gracias a Dios. Estamos en la Escuela de Música justo al lado de la parroquia de San Antón donde se han instalado hoy, mañana y pasado los tres días de las fiestas de San Antón, se han instalado ONGs de protección animal, ONGs de protección ambiental para difundir y dar un poco a conocer el mensaje que no solo es el mensaje de las fiestas tradicionales de San Antón sino también el mensaje de defensa de los derechos de los animales. Estamos a punto de empezar el pregón de San Antón de este año y tenemos aquí a nuestra compañera animalista, activista Ruth Toledano a la que le damos la bienvenida a nuestro programa Enfoque Animal y seguro que pronto la tendremos en plató. ¿Qué opinas tú de esta nueva fiesta de San Antón? Bueno, me parece que realmente si San Antón es el patrón de los animales tiene por un lado que velar por su alma pero eso se lo dejo a los papas que todavía no se han puesto de acuerdo pero por otro lado sobre todo tiene que ejercer su función de protección de los animales de los que él es patrón y bueno creo que extender más allá de los perros y los gatos que ya bueno en ediciones anteriores pues habían estado presentes a otros animales que también lo necesitan bueno por ese lado lo veo muy positivo por el lado de que el Ayuntamiento de Madrid se haya implicado con los colectivos de protección animal y de defensa animal en un programa tan amplio que haya recogido el debate de los colectivos animalistas y que las políticas municipales realmente se hagan cargo también de las problemáticas de los vecinos no humanos bueno me parece pues algo que siempre habíamos por lo que siempre hemos trabajado y que por fin estamos estamos viendo es un paso muy positivo Estamos con Jorge García Castaño concejal presidente del distrito centro para celebrar también con él esta fiesta de San Antonio nos gustaría conocer un poco también la visión del Ayuntamiento de cómo se ha implicado y de cómo ha abierto esta fiesta de San Antonio también al resto de colectivos de defensa de los derechos de los animales y mucha más gente ¿Cómo lo ves tú Jorge? Muy contentos porque es el primer año es un inicio y se ha vinculado mucha gente hemos querido lo principal la participación vincular a la asociación de comerciantes del barrio por supuesto a la iglesia que es digamos el centro de la fiesta de otros años y luego implicar a todos los colectivos de defensa de los animales y ecologistas y espero que el próximo año podamos implicar más todavía Estar aquí celebrando al santo que amaba a los animales me trae recuerdos de cuando me vine a vivir a la calle Pelayo en tiempos en los que este distrito era más pueblo aún que ahora en 1992 cuando Choca aún no era la Choca que conocemos y todavía salían señoras con bata a comprar el pan ¿sabes lo que es un santuario de animales? no es una de estas reservas donde los animales viven solamente para preservar su especie ni tampoco es un lugar de rezo ni de oración a pesar de lo que su nombre indica aunque pensándolo bien si son lugares de culto porque en ellos se venera lo más sagrado la vida un santuario es todo lo contrario al infierno al que los humanos hemos condenado a vivir al resto de especies son paraísos donde todos ellos son respetados como individuos sencillamente por ser quienes son estos lugares sagrados han crecido espectacularmente en los últimos años señal de que estamos trabajando desde la raíz de la empatía hoy vamos a conocer muy brevemente a los habitantes del Valle Encantado pero os prometemos que próximamente os emitiremos un especial porque ellos se lo merecen estoy en la Sierra Oeste de Madrid en un lugar de cobijo y sanación para todos los animales esto que vais a ver es el Valle Encantado chicas ¿quién es esta belleza que está ahí? la rescató una chica del abandono del cierre de una granja escuela cuando la granja escuela cerró pues los cerditos fueron a la calle porque estaban en el campo al campo entonces no son animales que en estado salvaje estén bien se adaptan bastante pero obviamente no pueden competir por ejemplo con los jabalíes en condiciones de igualdad Dani nació con una malformación en las patitas en lugar de nacer con ellas derechas nació con ellas así y no se podía poner en pie desgraciadamente no fuimos capaces de curar las heridas de Dani a tiempo y hubo que amputarle una de las patitas que sepamos es el único burro amputado de España sabemos que hace poco han amputado a otro burrito en Francia pero no están encontrando un ortopedista que quiera trabajar con ellos porque bueno es complicado hola mira quien ha venido a visitarnos él es Aitor Aitor ¿qué tal? es nuestra oveja negra os quiero dar las gracias por existir primero sois un ejemplo de verdad a seguir para mí los verdaderos mitos y héroes y gente que tienen toda mi profunda admiración solo gente como ustedes como vosotras dos muchas gracias hemos llegado al final del programa de hoy pero antes de irme me gustaría recomendaros encarecidamente el documental febrero el miedo de los galgos de Irene Blanquet está disponible en la web oficial de forma gratuita también informaros de la manifestación que tendrá lugar mañana domingo día 7 de febrero contra la caza con galgos y otras razas para saber los lugares exactos donde se convocarán en las 15 ciudades simultáneamente acceder a la página de facebook de no a la caza con galgos y otras razas en madrid comenzará en la puerta del sol a las 12 en punto del mediodía enfoque animal hace suya la petición de que se acabe ya de una vez con esta horrible práctica del uso de animales para la caza prohibida ya por cierto en toda la unión europea en algunos países como alemania nada menos que desde la década de los 50 pedimos también a las diferentes administraciones competentes en este tema que pongan un poquito de orden y cordura dentro del lobby de la caza al que le dan prioridad absoluta frente a los derechos de los demás usuarios del medio natural y por supuesto de los derechos de los animales ah y también recordaros que vais a misa de 12 pero a la iglesia patólica la de Leo Basi donde adoran a los patos como nosotras os queremos volver a ver a todos y a todas aquí el próximo sábado en Enfoque Animal Enfoque Animal en el próximo sábado en el próximo sábado en el próximo sábado